Se dio la partida, tiene rigero retraso Soyguanchín, se quedó en el último y el sabio en el penúltimo lugar. Rápidamente viene Atahualpa a dominar la carrera, Tidor Jr. por la parte interior se acomoda en el segundo. Ritmo Blue colocado en el tercero, Lora Barrio viene para el cuarto, se recupera Soyguanchín, también para el quinto, en el sexto el sabio, posteriormente corre el caballo Airon Tati, siempre lo mismo. Anda en el último lugar a unos 10 cuerpos de la punta, Atahualpa dominando, Tidor Jr. presiona por la baranda y lo busca por la parte de afuera, Soyguanchín está corriendo en el cuarto, Lora Barrio corre en el quinto cuando se aproxima ya la última curva. La pelea ahora se centra fuertemente a Atahualpa cuando Ritmo Blue también carga por fuera y Tidor Jr. queda ahora en el tercero, en plena recta final, avanza Ritmo Blue por la parte de afuera contra Atahualpa que se defiende en la punta. Atahualpa en la delantera, Ritmo Blue se quedó en el segundo, saca ya la ventaja del gane, muy cómodo. Les está ganando el cinco, el ejemplar Atahualpa, la cuarta del programa. En ese trayecto sacó nueve cuerpos de ventaja, en el tercero Ritmo Blue, en el tercero el sabio, en el cuarto siempre lo mismo, en el quinto Airon Tato, en el sexto Thierden Jr. Luego en el octavo lugar arriba, el ejemplar Lora Barrio. Y el último es para el dos, el ejemplar Soy Wang Yin.